10, 2, 1, tiempo y me confiesa un embarazo y me pongo curioso y me obligo a abortar a puñetar y me obligo a abortar a puñetar y me obligo a abortar a puñetar y me obligan a abortar a puñetar y me obliga a abortar a puñeta y me obliga a abortar a puñetar que me obligan a abortar , que me permiten que hay una perra durante la semana , el potencial de notifican ... Cuando sea cubierto de mierda, le invito un bocadillo de noche. ¡No hay gol! ¡No hay gol! ¡No hay gol! La verdad que mira como Lago le manda a toda la lente. Oye, compadre, me estoy sin toquete. Oye, tú tienes la puta cara de lente. ¡Cobola ganó el premio al 8 más seco 2017! ¡Díselo en 3, 2, 1, tiempo! ¿Qué tiene la cara de lente? ¿Dieron tu pictografía y le dieron a del lente? ¡Ahhh! 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 El carro tiene para utilizar su ojete. ¡Joder puta! Yo vengo de Santiago con Nutella. Yo tengo el rap que tiene tela. Mi casa es su novia chita con la motina pero yo le robo su Nutella. ¡Ahhh! 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 ¡Rein circumio missed! ¡Raivot! ¡Raiván! ¡Raivot! ¡Raivot! 5.. ¡8.. ¡3.. ¡2.. ¡1... ¡Raivot! ¡Gracias!